Voy a buscar un rincóncito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rincóncito en el cielo Para ir solteros, tú y yo Un rincóncito en el cielo Un rincóncito en el cielo Un rincóncito en el cielo Y cuando caigo la noche Te daré mi amor Un saludo para Cornelio Nuestra Abril Es Chavita Chavita Llevar a mi amor Voy a buscar un rincóncito en el cielo Y cuando va a llevar a mi amor